Con mi alma y con mi vida te alabo sé Dios Con mi alma y con mi vida te alabo sé Dios Porque yo le di yo, le di yo, le di yo, le di yo Y la lluvia para la tierra, le di yo Y la lluvia para la tierra, le di yo Y la lluvia para la tierra Y la lluvia para la tierra Y la lluvia para la tierra, le di yo Y la lluvia para la tierra, le di yo Y la lluvia para la tierra, le di yo Y la lluvia para la tierra, le di yo Y la lluvia para la tierra, le di yo Y la lluvia para la tierra, le di yo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!